muy buenas personitas de internet aquí estamos en un juego que es muy importante en mi canal una saga increíble ahora tengo tiempo de jugar lo que es la tercera parte de esta de esta saga que van a ser cinco juegos ya hemos jugado las dos está en mi canal está la tercera house of asis quedaría otra pero bueno vamos poco a poco y vamos a aprovechar que viene halloween y vamos a estar subiendo y haciendo algún directo de este juego sobre todo el final durante la semana de halloween hoy es 24 de no perdón 26 de octubre y vamos a hacer una semanita justo pues que vaya desde este día hasta el siguiente siete días justo que nos pille halloween pilla un puente guapo y podemos jugar y espero pasármelo hasta ese momento así que no me enrollo más vamos a ver de qué va es un y en irak creo no he visto ningún gameplay que no me gusta ver gameplays de esto porque encima tienes que tomar decisiones importantes así que nada vámonos a ello aquí estoy jugando con mando porque estos juegos tampoco necesita mucha historia lo que mola de esto que se puede jugar a dobles por así decir con más gente no sé creo que va como que tienes que elegir cada uno una decisión y luego os unís si habéis unido así habéis tomado la misma decisión no sé estoy solo así que nada vámonos a solas la música ya da carretillo y bueno no sé por qué me ponen continuar aquí si no juego en nada bueno lo he probado lo probé el otro día para ver si guardaba iniciaba bien y ya está no es lo único que tengo así que nada vamos a darle nueva historia desafío porque ya sabéis lo que jugamos a juegos hay que probar todo antes antes de poner ponerse a jugar así que nada vamos a darle no sé por qué he dicho yo día 26 24 estaba pensando yo la semana es día 24 y es jueves por la noche estamos grabando esto y nada pues a ver si podemos continuar hasta justo lo que es halloween que pille justo así que nada pues cuando comando pulsa x por ejemplo ratón a vale estaba preguntando no leía mal a ver qué nos cuenta este juguete os lo recomiendo esta saga para que están en español exacto esta saga va de cada elección tiene consecuencias exacto es muy difícil salvar a todos muy difícil y hay mil finales es lo bueno lo puedes ver en youtube así que hay veces que tienes que elegir entre una cosa y otra y alguien va a morir joder que 10 se ven vamos en teoría sin ir a que esté el primero fueron un barco el segundo fue en una villa abandonada así que nada vamos a ver que bien hostia no quiero morir silencio aquí tus palabras no valen tu sangre saldará a la deuda del rey tu sacrificio acabará con su maldición general barato disculpe el rey requiere de su presencia que viene a hablar en español los dioses te sonrían por ahora llévatelo a su celda ya veo que tienes suerte suerte no son perros sin suerte general deberíamos irnos el rey su locura nos acabará engullendo a todos te atudan de él eh el templo está maldito antes moriría en este lugar que ante la plaga y la hambruna de fuera tenemos órdenes capitán había capitanes historias ahí en esa época me muevo el dios luna te ha enviado a destruir mi reino dios luna como lo veo todo como marbe mira alrededor acaso este salón no es pago por mis errores los dioses no se regodean en su gloria vienen los gutus general el dios luna los envía para destruirnos reuniré a nuestras fuerzas bien que buenas traes pocas hay cientos de prisioneros mi rey su sacrificio llevará tiempo joder tiempo eso es algo que no tenemos mátales a todos da igual la arena se nutrirá con la sangre del ejército y entonces se completará el sacrificio empezando por esta hostia dime general ella te recuerda a alguien tengo que elegir ahora la respuesta no ves un reflejo de tu propia hija en ella que cabrón que edad tendría ahora dieciocho dieciocho esta plaga ha sido una tragedia mátala si hombre usa R para elegir la mantenemos con vida a vuestras ordenes no decir nada me voy para la derecha no sería más sabio dejarla con vida hostia empezamos no cada gota de sangre nos acerca a la salvación tío ya decisiones de matar debe morir hostia tengo que darle no la matéis toma hostia un poco oscuro se ve ¿no? uy la va a lanzar esto ¿eh? ojo usa R para apuntar R cuando la mira se ponga roja no tienes que atacar no voy a atacar voy a ser bueno voy a fallar atacan otros ¿no? joder hostia llevas demasiado tiempo matando al ganado en las celdas Balatu has perdido reflejos vaya que puntería el otro cabrón una niña solo una niña ¿niña? yo veo un demonio Wutu si no puedes matar por mi general quizá puedas morir por mi lucha bien ya empezamos ¿eh? hostia que crack hostia que crack uh oh que bueno ¿eh? desde una celda siempre ha habido celdas ¿pero quién soy yo? ¿todos? veremos muy oscuro se ve todo ahora ¿eh? este va a palmar ¿eh? mítico siempre hacen cosas que entra el sol por no se donde eran unos flipados ¿eh? que es como Egipto joder joder va a hacer escultura ¡ah! están ahí fuera para darle cera ¡ah! ¡ah! cuidado ¿eh? graficotes ¿eh? graficotes ¿eh? la luna ¡ojo! atrás ¿quién es eso? ¡ah! 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 ahí va que peores macho ¿qué pasa? vale este es el prisionero ¿no? que no tiene ni idea de lo que está pasando fuera creo me manejo yo ¿no? dioses dadme fuerzas dame tu fuerza Pegaso ah va a salir y todos muertos ya verás ¡buah! me estaba a decir ¡el dios luna! ¡buah! me estaba a decir ¡el dios luna! ¡no, no! mira la ayuda ahora ¡no! ¡no, para! Ahora son amiguitos Se ha quedado ahí Piquet ¿Al revés? Balatu parecía aliviado por la muerte del rey Atrás Trabaja en equipo para escapar A un necio al aviso Que su ruina no nos engulla a todos Este es tu templo ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección Pues no Quédate aquí con el bicho ¡Espera! Corre, corre Nos toca ir por las catacumbas Nunca hay luz cuando se necesita Vale, vale Tengo que quedar rápido Es que aquí Cometes un fallo Y no hay ¡Uy! Marcha atrás Guardo No O sea, sigue la historia Haces algo mal Palma al otro Pues se acaba Hay una salida por esta tumba ¿Tumba? Sí Para los constructores Vamos ¿Qué ha pasado? Joder ¿Pero qué es eso, tío? Bueno Pasamos con los bichitos Ah ¡Oh, oh! Lo de la... El latido Tengo que dar, ¿eh? Oh Esto es todo En todos los juegos Sale ¡Oh! Vamos Es que si no coincide el latido La lías ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! Por favor Menos uno Que es la misma tecla Vamos ¿Está bien? No jodas con una rata Una rata Tanta muerte Para nada Murieron en vano Por un rey loco Mantener Y para coger Usar Reparse Mira, algunas Tener Van en secretos Vale Lo de siempre Y si giro Vale Vale Si el mayor susto es eso Vale Puedo moverme Lo de siempre Que tenemos Que invertir Invertido Creo que es así Si Vale Yo juego así Que si no Vale Aquí hay algo Puse Nuestros propios actos ¿Por qué tu rey Asaltó el templo? Por la misma Vieja historia De siempre Por oro Por gloria Codicia No hay nada No hay nada Aquí, ¿no? Vale Vale ¿Es por donde hemos entrado? Sí No puedo saltar Me ha atascado ya Nada más empezar Qué asco Tú Todas las calaveras Vale Aquí hay otra cosa ¿Qué pasa? Vale Ah, son cosas que van a pasar luego Presagios ¿Y qué hago? Aquí estaba antes No entiendo Por aquí es por donde he entrado ¿No? Ah Ven Ayúdame Era el otro lado Por donde he entrado A ver ¿Por qué no empujan los dos de la misma? Ojo Ya empezamos Ya empezamos Tú primero Estamos a salvo Tú Primero Estamos a salvo Sí, sí Pero tú primero Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutium Los acadiosos habéis esfordado en destruirnos Pero recuerda esto Nuestra historia acaba de empezar ¿Cómo salimos vivos de aquí? Vale Vamos a ayudarnos El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Ayudémonos Sabe a decisión A priori Siempre hay esperanza Vale Focus Tú primero Dice Y va él ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántas entradas hay aquí? No estamos solos Me cago Por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Hostia Tira Tira de fuego Tira de fuego o algo Muchos perdón No hay salida Solo queda Resistir juntos No Si corremos Moriremos Prepara el arma Luchar Luchar Tradicionar No, vamos a luchar Hostia Y como Toma Toma Vamos No te cargues No te cargues al amigo Ahora que nos hemos hecho amigos Se lo ha clavado Ahí Ahí Le deja El cabrón No, claro Poco tiene que hacer Joder Pues sí que ha durado el amigo Palman todos Es la intro, ¿no? Claro, la intro Mira, lo de otros episodios Eh, capítulos Encima es que es la misma canción, creo yo Es que la hostia, el inicio, la música, la hostia Es un crack Se puede saltar Porque es que ya lo he visto Es que es un musicote Supermassive Games Bueno chicos Pues ya sabéis que Voy a jugar todo esto hasta Halloween Espero que tome las decisiones Correctas Y a ver de qué va esta historia Creo que es sobre Irak Algún militar de Irak Pero no tengo ni idea Hemos hecho la intro Y Vamos a ver Y supongo que Y supongo que entraremos al despacho de siempre Donde el tío este nos ha explicado Vale Ya empieza el pavo este Me pone nervioso Ya lo sé Serán una brújula Que nos ayude a atravesar lo desconocido Hallarás un camino de salvación Puede ser O te perderás en la oscuridad para siempre Seré muy claro Habrá que tomar algunas decisiones Difíciles Como en todos los juegos Que afectarán a las vidas de otros Veremos en qué derivan Dichas decisiones Con el tiempo Me imagino que querrás saber quién soy Y dónde estás Sí Rapidito Venga Soy el conservador Eso ya lo sé de otros juegos Mi propósito es tomar nota de todas las acciones Decisiones Y también Los errores Este es mi repositorio Está repleto de historias inéditas Todas las historias sobre amigos y enemigos Lealtad y traición La vida y House of Ash La muerte Ayudar No es mi cometido Vaya Aunque A veces puedo ser flexible Y saltarme las reglas Hay alguien ahí atrás Descender a lo desconocido A solas Requiere valentía O una estupidez supina Es que a veces Te la tienes que jugar Y sale bien Quizás seas mucho más De lo que aparentes Permíteme que te dé un consejo A lo largo de la historia Te encontrarás con ciertas imágenes Imágenes que aluden A posibles futuros Sí, ya la he visto Yo prestaría Atención a su significado Podrían predecir un futuro Que hay que evitar Sin embargo La arena ya ha caído Y no hay tiempo Nos encontraremos pronto Para ver tu avance O tu fracaso Qué gracioso Vale, esto es el presente ya, ¿no? Irak 2003 Hace 20 años Jason Cole Inseguridad Intolerancia Erick King Sensatez Inseguridad Disculpa Siento llegar temprano Impaciencia Vamos a ser amables Entiendo, coronel Nos alegra tenerlo aquí Los técnicos ya están preparando Vale, esto es todo lo que... Así que en cuanto diga la comandante Podemos empezar Deberías leer esto Con el chicle No lo sabías Ha llegado un nuevo king Eso parece Tú eres... Pum Es mi asistente Clarice Stokes Doctor Clarice Stokes Colcheck Teniente Colcheck Buena ¿Pone el remember 9-1-1 ahí? ¿En la gorra que ponía? Joder, ya empezamos Chavales Pero bueno Niños A la cama ¿Qué pasa, Marine? ¿No puedes más? Orden Brusquedad Ya lo hemos notado Defensa Romance Podría ser nuestra última vez juntos Después de lo del punto de control Pensé Pensé que era el fin Esta semana Tú Me has ayudado No sé qué habría hecho sin ti Calla y besame Siempre llaman Siempre llaman El king Se va a liar con esto ¿Tu marido? ¿Oh? ¡Hija de puta! ¿No deberías sincerarte con él? ¡Qué hija de puta! Vamos Lo sabía Sí, hombre Eh, deberías darnos un descanso Vamos Queremos decírselo Eh, voy a ser el cabrón Deberíamos darnos un descanso ¿Descanso? La mítica ¿Y ya está? Sí, amigo Así es Así sin más Así es como funciona Mi marido está aquí Por el amor de Dios Nick ¿Cómo creías que iba a funcionar? Bueno, también tienes razón A partir de ahora Mantengamos un poco las distancias Eso suena a orden No digas más Lo capto Ahora llega el marido ¿Qué es eso? El cigarrito Se lo ha olvidado Uy Uy, eso Siento todo el ruido Y el desorden Es que estamos montando la base Me alucina pensar Que hace solo unas semanas Adán vivía justo aquí Joder Y borrándose a chucherías Mientras un Está que guapo esto, eh Gran imagen Ojalá pudiera ver ahora El estado de este sitio Me hace sonreír Tenemos a la CIA El ejército La marina La vía Vale, chavales Gran momento Para pausar Y cerrar La intro De este gran juego Y bueno Cortar aquí el vídeo Para dividir Esta serie en capítulos En el siguiente capítulo Ya veremos que hacen esto En directo Y nada, chicos Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo En el canal Los seguidores Estamos llegando ya A no sé cuántos mil Una pasada Y bueno Esperemos que esta semana Nos lo pasemos bien Esta semanita de Halloween Por así decir Haremos este juego Y obviamente Las entregas del Eurotrack Que siempre molan Mítico evento Así que nada, chicos A descansar Feliz Halloween Y gracias por seguirme Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video